muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno chicos pues hoy un día más vamos a hablar de las diferentes noticias que son novedad en el mundo de star citizen y no son pocas lo que es el insight de star citizen es relativamente corto sin embargo bueno pues hay dos cositas más y una de ellas es trivial y la otra importante así que voy a empezar directamente por lo primero algo trivial o no tanto a ver vamos a aclarar las cosas aquí la comunidad se ha vuelto loca si estás como súper súper crazy porque ha decidido que este año va a ganar la mpu cargo vale es la puta nave más fea de todo el universo y si tal es gracioso es como cuando mandaron el chiquilicuarte este como se llame ahí a la eurovisión y nos reímos todos pero pero tíos 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 qué pasa me voy a quedar sin skin nueva de la carrera por la cosa esa horrible no tío no no seáis no no me hagáis esto hacerlo por mí bueno yo que sé evidentemente votar lo que salga de las narices no pero me parece una noticia curiosa no que la comunidad está aquí volcada en hacer que gane una patata pero ahí está bueno dicho esto pasamos a la siguiente noticia que ésta sí es un poquito más importante y ya tiene un poquito más de tras de trasfondo o no de impacto no en nuestra en nuestra vida de nuestro juego y es que van a hacer un huipe de todos los datos algo que hace ya bastante tiempo que no que no hacían y por si no lo sabéis un wipe un huipe es que resetean y empezamos desde cero otra vez con todo todo lo que hayáis comprado in-game evidentemente si habéis escrito todo lo que tengáis en vuestra cuenta de star citizen lo seguís manteniendo y lo seguiréis manteniendo forever and never pero lo que hayáis comprado en el juego ha desaparecido toda la reputación acumulada fuera todo el dinero acumulado fuera y todo pues pues desde cero esto es importante que se haga debido a este nuevo o no va a entrar el de lo que vamos a hablar precisamente en este inside star citizen que es este inventario fisicalizado entonces bueno hay una serie de cosas que han cambiado que han cambiado y que hay que bueno que rehacer por así decirlo o reestructurar así que bueno en cuanto a estos temas de reseteos han querido distinguirlo en tres partes diferentes no una sería los objetos otros sería el dinero y otros sería la reputación y a medida que vayamos avanzando en este proyecto pues a lo mejor cogerán y quitarán solo la reputación voy a que esté el siguiente parcha vamos a quitar solo la reputación no vamos a quitar solo los objetos y el resto no pero en este siguiente parche la 3.15 va a ser un wipe completo en general dicen que es necesario bueno pues en primer lugar por el tema de la reputación porque era un tema de prueba y tal y bueno pues que ahora para que la cosa está un poco más ajustada que la gente empiece y bien así desde el principio después otra cosa que había una serie de bugs y de problemas relacionados con las cuentas que no se solucionan haciendo un reset de la cuenta sencillamente entonces pues esto ayudará y bueno y tercero y más importante de todo es verdad que hay muchísimos jugadores que han acumulado unas grandes cantidades ingentes de pasta y es evidentemente esto pues no es parte de la misión de la alfa la cuestión es que es súper importante que los diseñadores sepan cómo se consigue ese dinero a partir de ahora no básicamente pues con el tema de la persistencia nueva con el server machine a punto de llegar con el tema de death of the space man no la muerte está total que es importante ver cómo se consigue el dinero de dónde viene en qué cantidad y todo y eso es algo pues que esa gente que tenía muchísimo dinero ya acumulado ahora mismo pues no no ayudaba nada como dato curioso hace poco en este en esta escena 3 no hay una de la una de las cosas más importantes aparte de conseguir la armadura consistía en bueno pues que te pagaban bien tíos había una buena cantidad de dinero de por medio por participar y eres como vaya acabo de hacer ese no se le acabo de ganar bastante dinero y de repente me lo queréis todo ya os vale bueno pues ellos mismos ya ya han aclarado que van a buscar la manera de ser algo más flexibles con las personas que participaron en este seno 3 así que probablemente no empezaremos desde cero cerísimo habrá un poquito más de margen no en ese aspecto así que chicos pues ya sabéis con la 3.15 se vienen novedades curiosas curiositas vamos a hacer después al final del todo una reflexión final ahora eso sí empezamos con el inside star citizen vamos bien chicos pues vamos a hablar en este inside star citizen sobre todo del inventario y es una cuestión bueno pues es el primer paso hacia ese inventario fisicalizado y la realidad es que lo va a cambiar todo y por qué os preguntaréis bueno pues porque vais a tener que tomar una decisión que me llevo que dejo porque bueno eso de los inventarios estilo monkey island donde puedes guardar cosas infinitas y de tamaños gigantes pues se acabó esto va a crear un poco esos papeles no dentro de una tripulación el que sea médico o el que se quiere dedicar un poquito más a la curación pues tendrá que llevar cosas para curar más que nada porque el resto de las personas no tiene espacio para eso el que sea guerrero entre comillas no nos entendemos pues llevará armadura pesada y armas más potentes y el que sea médico llevará para curar y el que sea otra cosas pues llevará otras cosas en cualquier caso este tema del inventario va a depender está está separado no en diferentes fases en la mayor cantidad de inventario que vamos a encontrar va a ser nuestro inventario local el inventario local como localizado no local como podéis imaginaros pues va a depender de la localidad de donde estés a ver los resumos si estáis en grimex vais a tener muchísimo espacio si vais a estar en horizon tendréis más espacio todavía esta cantidad de espacio es casi infinita pero no lo es o sea atentos a guardar cosas indefinidamente a saco esto implica también que lo que tengas ahí es lo que tienes ahí y no está en otra parte o sea que parece una tontería pero si has dejado una tu gran armadura en new babach pues ojito porque está allí y si te vas sin ella pues allí se ha quedado muy interesante también es seleccionar cuál va a ser tu zona de vivir que es lo que estáis viendo en pantalla dónde vas a vivir cuál es tu casa principal cuál es tu zona de inicio bien pues una vez que son que los selecciones va a tener 22 impactos importantes el primero de ellos bueno pues es donde vas a aparecer cuando te maten es decir tu hospital de cabecera por así decirlo será donde selecciones y segundo como hogar que has decidido que es pues estar ahí todo absolutamente todo lo que tengas en tu inventario así de base pum este estará puesto allí esto implica también pues todos los flares de suscriptor que hayas conseguido todas tus naves todos tus vehículos y todo estará de base allí bien y este es el almacenamiento más grande del que vamos a disponer pero el siguiente almacenamiento más grande en tamaño pues que es anda una argo anda bueno pues la siguiente sería tú tus naves no tus naves sería el siguiente sitio donde dejar tú tus objetos para almacenar bien las naves evidentemente pues algo muy sencillo cuanto más grande es la nave más espacio tendrás cuanto más pequeña es si quieres pilotar una carcasa patata voladora pues entonces sí ya mira y ahora ponen una carga que esté que listo son esta gente bueno pues evidentemente una carga tendría más espacio para guardar cualquier cosa que necesites o sea bueno eso no hace falta no esto no lo vemos todo ahora mismo el cálculo está hecho así en plan rollo vamos a simular toda la capacidad de carga que tendría tu nave con todas las taquillas y todos los sitios para guardar cosas entonces pues así más o menos es como se calcula la capacidad de carga de objetos de tu nave bueno en cuanto a otros dos tipos de inventario pues por ejemplo el inventario externo como puede ser bueno es normalmente del tamaño de una caja puede ser una caja puede ser literal no una caja que hay en el suelo puede ser algún compartimento de la nave o puede ser directamente un cadáver ahora mismo tú puedes ponerse la con ponerle cosas encima etcétera bueno pues sería la forma más pequeña de conseguir cosas de guardarlas o almacenarlas y por último y definitivamente no menos importante es tu inventario personal el cual bueno pues va a depender de la armadura que lleves de los pantalones que lleves y todo que lleves y bueno definitivamente sea pues lo que puedas guardar encima y entonces tú ya te equipas o no ojo porque ahora las mochilas que yo creo que van a ser un complemento bastante importante están separadas del resto de los materiales de la armadura por lo tanto puedes tener una armadura ligera y una mochila grande y pesada o todas las combinaciones que queráis no con los tamaños de las mochilas pues te permitirá tener más o menos objetos y si te gusta llevarlos en plan ahí un pedazo de mochila a los juegos del death stranding no el como era como le llamaban el walking simulator este bueno tenemos en pantalla también por último en la aplicación knickknacks que nos va a decir dónde hemos dejado cada uno de los objetos que tenemos es decir dice donde caray yo he dejado yo la pistola de rayos que es que me gusta ahora porque quiero estructurar gente se me ha apetecido donde la he dejado pues a lo mejor estaba en grimex y ahora pues bueno pues ya sabes que está allí casi mejor que te compres otra antes que gastar la gasolina en ir para dónde estabas total bueno pues en resumen con este cambio que han hecho en el tema del inventario que no deja de ser como de costumbre y ya sabemos el primer paso de toda la mecánica que girará alrededor de la fisicalización del inventario pues este primer paso más el primer paso de la medicina van a dar un primer paso importante que de pasos clave no un pasos clave dentro de lo que es ya la evolución de star citizen a lo que el propio star citizen quiere llegar la idea de crisis roberts bueno con esto damas y caballeros hemos terminado esta fase de noticias no sé qué os ha parecido y me ha gustado bastante y tengo que decir que me motiva por fin por una por primera vez estoy un poco ya motivado está volviendo algo de algo de ip no a nivel no de la promesa de la gran promesa imaginaria que no sé si que de star citizen no a nivel de que por fin voy a querer jugar ya con este último evento de seno ceres ya me anime para conseguir mi armadura la verdad es que lo disfruté bastante jugar por porque quería jugar y no porque tenía que grabar un vídeo cualquier historia de esas y con esto de que con él con este web web no para empezar desde cero empezar a conseguir dinero tener cuidado con qué es lo que llevas encima qué es lo que no dónde dejas tu nave donde no la dejas que si te mueres y te ayudan si no me parece bastante interesante bastante interesante así que bueno pues ya me diréis vosotros qué os parece y como de costumbre pues dejáis en un comentario y lo de siempre ya para terminar pues si os ha gustado un like si no estáis suscritos pues suscribiros no para estar al día de todas las noticias de inside de bueno de star citizen en general y con esto pues ya termino se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicos chao i e ah es el transporte de materiales de la estación a la nave. Más allá de eso creo que esta es la nave más fea que jamás he visto y no creo que la usé jamás. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! ¡No!